Continuamos amigos aquí en el concurso de la elegancia en Whisky Lucan, nos acompaña Javier Padilla, director de Mercadotecnia y Publicidad de Chrysler de México. Bienvenido Javier. Gracias, encantado de estar con ustedes una vez más. Gracias Javier, vimos una gama muy completa en tu stand y vemos un Chrysler diferente y vemos un Chrysler nuevo Javier, ¿es percepción o qué es lo que está pasando? No, efectivamente Chrysler es diferente, hemos hecho una renovación prácticamente total de todos nuestros vehículos, hace 18 meses estábamos iniciando una renovación en Chrysler, estábamos con algunos escépticos que no pensaban en que pudiéramos salir de la crisis en la que estamos en ese momento y hoy estamos probando algo totalmente diferente. No solo salimos, sino salimos con fuerza, con estilo, estamos renovando el 80% de nuestra línea de productos, prácticamente todo lo que vieron hoy en Whisky Lucan, todo es nuevo. Es decir, ¿cuántos vehículos nuevos vamos a tener este año para el público? Pues ahorita te puedo decir que más de 16, porque todavía nos faltan algunas sorpresas que vamos a estar presentando en lo que sigue del año, pero hoy ya podemos contar más de 16 modelos de lo que estamos viendo hoy en esta nueva renovación de todas nuestras marcas. Vimos también el lanzamiento del nuevo motor, del Challenger, que mucha gente es fanática de los Muscle Cars y de estos motores, platícanos. Bueno, qué mejor lugar que este foro en donde todo es para coleccionistas, donde todo es de vehículos clásicos y de pasión. Y aquí estamos presentando este vehículo de pasión, de coleccionistas realmente, que es el Challenger 392. 392 por las siglas o el desplazamiento del motor de pulgadas cúbicas que tiene este motor, o las 6.4 litros, nada más 470 caballitos, jalando todos para el mismo lado. Entonces, increíble lo que es este vehículo. Y no nada más eso, porque con eso podría ser ya de colección. En México estamos presentando 60 vehículos de estos nada más. Aquí tenemos el 1, con una placa que está identificado en el vehículo. Entonces tenemos el número 1 de 60, un vehículo realmente para coleccionistas. Y como sabemos que es para ellos, en este foro lo vamos a subastar. Entonces, estamos en el camino de poder encontrarle dueño a este pedazo de historia realmente. Platícanos, posicionamiento de marca, ¿cuál va a ser la orientación de todo el grupo, de todas las marcas? ¿Cuál es el posicionamiento? Cada una de las marcas vive su propio posicionamiento. Por supuesto, Chrysler siendo la marca de elegancia, de estilo, en donde realmente creemos que los tres vehículos que tenemos aquí, el 300, Chrysler 200. Ya tuvimos oportunidad de manejar el Chrysler 300. Nos sorprendió la calidad de interiores que vimos. Los vamos a mostrar y nos sorprendió esta calidad. Y la Minivan, que es la que cierra el trío de Chrysler, por supuesto elegancia. Dodge, todo agresivo, todo deportivo, todo elegante. En la parte, una diferencia de elegancia, una elegancia deportiva. Ese es prácticamente en donde nunca estamos parados, siempre nos estamos moviendo. Para gente que sabe de dónde va y que quiere ir en una forma agresiva, deportiva. Ese es Dodge. Ram, bueno, Ram, todos los vehículos de pick-ups, de trabajo, también está ahí. Pero no porque sean de trabajo, van a ser austeros. También tenemos las Laramis, que tienen una presencia importante en elegancia, en calidad, en acabados. Y, por supuesto, Jeep, que prácticamente toda la línea ha sido renovada, desde los Wranglers con nuevos interiores, el Wrangler Unlimited, Compass, totalmente nuevo. La gran Cherokee chiquita, como nos dice mucha gente, que es con una cara muy bonita que tiene ahora, que se ve muy bien. Interiores también renovados. Patriot también renovado de forma importante. ¿Compas a partir de cuándo ya está en los conceptos? Ya, ya está hoy. Y, además, importante, un modelo 2012. Entonces, ya está con los distribuidores. Y es que bueno que hagas la pregunta, porque todo lo que estamos viendo aquí, todo está en el distribuidor. Ya está listo. Eso es algo que hemos hecho ya desde hace algunos meses, en donde no presentamos algo en que no esté cerca de poder ser adquirido en tu distribuidor. Este año, Jeep cumple 70 años, ¿cierto? 70 años. Se dice rápido. En 1941 empezamos esta historia en una necesidad, respondiendo a una necesidad en ese momento para un vehículo de guerra, que fuera ligero, pequeño, económico, resistente. Y bueno, estos han sido los valores de la marca por 70 años. Y ahí están presentes hoy en toda esta línea de productos que estamos celebrando 70 años en el mundo. ¿Habrá que hacerle algo especial? Por supuesto. Porque es un coche que ha marcado mucho en el mundo y no dejarlo pasar así, ¿no crees? Pocas marcas como Jeep, en donde realmente se ha convertido en un genérico. Entonces, cuando queremos hablar de vehículos 4x4, siempre hacemos la referencia a un Jeep. Entonces, ahí está. Se merece una celebración. La vamos a tener una celebración importante, donde vamos a estarlos invitando para que vayan y celebren con nosotros estos 70 años con vehículos especiales. Así es que ya les dije de más, perdón. Ya nos adelantamos. Ya les adelantamos, pero vamos a tener ahí algo a sorpresa, ¿no? Muy bien, pues enhorabuena. Javier Padilla, director de Mercadotecnia y Publicidad de Chrysler de México. Muchas gracias, mucho éxito y vamos a estar muy pendientes de ustedes y de todas las novedades. Y vamos a probar nuevamente y próximamente más Chrysler. Claro que sí, muchísimas gracias. Y vamos a tener para seguirles dando novedades por el resto del año. Por ahí, apártanos el Challenger 392, por favor. Ya préndelo para que ya esté caliente. Claro que sí. A ver si te animas a ser uno de los pocos poseedores de uno de estos 60 vehículos. La leyenda en México, ¿eh? Encantada la vida. Javier, muchas gracias por tu tiempo y estamos aquí siguiendo. Continuamos aquí en Whisky Luca. No te vayas.